¡Última noticia! ¡Última noticia! ¡Hemos visto este año! Hemos visto este año que en los mundiales tecnología para las dudas asegurar para controlar que el álbum fuera de huevo y algunas manos poder cantar. Que si un trolo a pelota, que el idioma no lo ha visto, pues existe más una pasada, del barco se libra ni es del potito. Nuestro reino Felipe, con su padre va a inaugurarlo, y al monarca le preguntaron qué le parece el barco como lo ha visto. Esto es una mierda, digo el monarca, sin un reproche. Los bares buenos son lo que hay en Chueca de Noche. Soy la voz del alba, y mis fregones revolotean por las cornisas del corazón. Soy la voz del alba, de mar y aire y ilusión. ¡Última noticia! ¡Última noticia! ¡Última noticia! ¡Hemos visto este año! Hemos visto este año que en los mundiales tecnología para las dudas asegurar para controlar que el álbum fuera de huevo y algunas manos poder cantar. Que si un trolo a pelota, que el idioma no lo ha visto, pues existe más una pasada, del barco se libra ni es del potito. Nuestro reino Felipe, con su padre va a inaugurarlo, y al monarca le preguntaron qué le parece el barco como lo ha visto. Esto es una mierda, digo el monarca, sin un reproche. Los bares buenos son lo que hay en Chueca de Noche. Soy la voz del alba, y mis fregones revolotean por las cornisas del corazón. Soy la voz del alba, de mar y aire y ilusión. Vive, canta, carnaval, meña locura, mascarada de color. Por los baos y por ti, la voz del alba llegó, la voz del alba llegó. Amadece poco a poco, por la calle en la vida, fuego cantor. Y un reguero de noticia, a mi paso, pregonando, voy dejando. En la puerta de Correo me pongo a pregonar, y pasito a pasito me voy a dar, por tus callejuelas a gozar. Ay, Córdoba de mis sueños, tierra de mis sentimientos, un regazo de cultura y libertad, patios de soñar, cantar en belleza y maestad. Puentes son amores, y también buenas razones, a querer de Córdoba de mis soñar. Y al son de ruiseñores, que se posan en tus flores, al olor de los aubellas, perfumes de asar. Venga, chiquilla, la voz del alba ya llegó, con sus romances y la noticia hecha canción. Entre vainas de amores, y flores, y cantar. Y por sus callejuelas voy desnarrando mi brevón, me siento en una esquina pa' descansar. Que ando de tus puentes, agua bendita, veo al pasar, y el pajarillo saltando en su patio canta. ¿Quién canta su marefanta? ¿Quién canta su marefanta? ¡Su marefanta!